Es rescatar a una, dos, que va de una plática, que rescate a una o dos, para mí va a ser una garantía. De ese reto, de que más boxeadoras surjan en México. Sí, no, y la verdad es que yo he visto muy buen nivel últimamente en mujeres, en mujeres boxeadoras. Hay buen nivel, ¿por qué? Porque ya hay Olimpiadas en mujeres. Entonces, creo que eso, nos abrieron más las puertas todavía. A mí ya no me tocó la etapa del Olímpico, me hubiera encantado poder representar a México en las Olimpiadas. Ya no me tocó, porque ya era profesional. Pero a lo que voy es que ahorita ya tienen mucha más carrera en el amateur para poder representar a México. Creo que ahorita están, sin malo recuerdo, van como siete a un mundial para poder clasificar a Olimpiadas en lo que es boxeo femenil. Y creo que hay muy buen nivel. O sea, muy buen nivel. Ya no ves a boxeadoras tirando golpes y aguantando golpes como costadas y nomás. Antes se miraba un poquito más. Y aunque eran muy poquitas, pero se miraba un poquito más esto. Ahorita ya se ve más técnica, más estrategia, más trabajo físico, más trabajo mental. Entonces, creo que vamos a ver.